¿Qué es la revocación o ratificación? Es la pretensión de una prolongación de mandato y se dieron en contra y le dijeron en 2024 te vas, solamente hubo una a favor, una, luego bueno pues tuerto derecho ha habido cambios que se han registrado muy pequeños pero que son producto de la sociedad, la verdad, inclusive los fracasos de los proyectos de López Obrador son producto de la presión de la sociedad, de obligarlo a recular, a dar marcha atrás o de hacerse loco y ya no tocar los temas. Entonces creo que lo que tal vez no deba hacerse es abstenerse porque entonces sí toda esta mafia que conocemos que está compuesta por el verde y ahora con la participación de Morena y todo esto bueno pues van a lograr con el voto duro y las dádivas imponerse. Pero fíjate Lilia que esas manifestaciones si bien viendo si fueran espontáneas o que las organizara creo que están mal, creo que no puedes manifestarte para inmovilizar la participación del ciudadano, independientemente de que es un ejercicio estéril, este de la revocación de mandato, porque no hay, primero porque no hay una demanda, no hay una demanda de alguna parte porque el presidente se vaya o porque esté haciendo mal las cosas, sino que es algo que él mismo está organizándose. Sí, para alimentar su narcisismo. Sí, pero yo entiendo que esta alternativa que se le da al ciudadano para buscar la revocación del mandato de un gobernante cuando es un mal gobernante, cuando realmente tiene una demanda de algún grupo social, porque no había, es bueno, que es inútil en este momento. Yo nunca he dicho que sea malo, han ensuciado un arma que teníamos los ciudadanos que se nos había dado para deshacernos de un mal gobierno y no tener que esperar todo el mandato. Así es. Pero esos señores la han ensuciado. Pero también el lado de la oposición a este, yo siento que se ha equivocado, porque si realmente quisiéramos, estamos en contra de esto, pues vamos a usarla. Ya, vamos a, hay que invitar a la gente a que salga a expresar lo que siente realmente por este gobierno. Y no decir, no, no, no vayas, no vayas, porque es algo que con lo que estamos, no, pues hay que demostrarle que no juegue con fuego, con fuego. O sea, ok, como se equivocó el cuate de Inglaterra, ¿no? Cuando dijo, vamos a salirnos del, y mandó una votación y le salió el chirrión por el palito, ¿no? Y ahorita tienen broncas serias por eso. O sea, entonces, hay que demostrar el poder del ciudadano para que no sigan jugando con nuestra voluntad. Y no, yo siento que a estos cuates le siguen el juego. Bueno, muy bien, tú vas y votas por la revocación de mandato. ¿Sí? Muy bien, sí, cómo no. Nada más que el señor te va a decir que no se va, porque entonces estarían cumpliendo con un mandato constitucional. No importa, pero le demuestras tu sentir, porque hay que demostrar el sentir realmente, porque así nadie va a saber nada. O sea, no votes, o sea, no vayas a votar, déjalo, está loco, ya se está tirando un montón de dinero. No, aprovecha, aprovecha esta oportunidad que te da para que exprese realmente lo que sientes. Pero le tienen miedo. Entonces, para ellos es más fácil decir, no vayas porque van a ganar. Los que están llamando a la no participación saben que van a ganar, porque de por sí siempre gana la abstención en este país. Entonces, es una manera tonta de decir, ya ve, le demostramos que no fue la gente. Qué estúpidos. Hay que demostrar lo que queremos. Y si no lo queremos, pues lo demostramos. Aunque no se vaya, pero le decimos no. Y si no participo, al otro le das el argumento, ahí está, hubo boicot del propio INE, hubo boicot de todo, pero al final de cuentas, si votaron 7 millones, los 7 millones tenemos el 90%, el 95% que aceptan mi gobierno. ¿Por qué? Porque no tuvo oposición. Porque la oposición se derrotó o le apostó de manera estúpida a la no participación. Y al contrario, a esta sociedad hay que hacerla participar cada vez más. No hay que fomentar la no participación. De por sí, no participamos completamente como debe ser en las elecciones. Y si estamos aplicando esta política de no participación, qué jodidos estamos. No, qué jodida está la oposición, que es lo más malo. Porque quisiéramos que hubiera una oposición fuerte, que hubiera una oposición que realmente tuviera propuestas positivas, propuestas que fueran una alternativa real ante lo que tenemos.